Antes de continuar con otras noticias también muy importantes, permítame tener un enlace en este momento con Kenneth Smith Ramos. Él fue jefe de negociación técnica justamente para el tratado comercial vigente hoy desde el año dos mil veinte entre México, Estados Unidos, y Canadá. Él pertenecía a la Secretaría de Economía, es socio de Agón Economía, Derecho, y Estrategia. Gracias Kenneth, Ken, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender la magnitud de este de este debate, de esta discusión que se está dando, que no es precisamente la primera en el contexto de los acuerdos comerciales, primero el TLC y ahora el T-MEC, como se ha planteado, me refiero por el tema de la energía. ¿Cómo estás, Ken? Muy buenas tardes, José, qué gusto estar aquí contigo, gracias por la invitación. Gracias, qué tan grave es esta situación, porque ya nos hemos enfrentado en 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 discusión por vamos por por diferencias en el tratado comercial, pero entiendo que algo tan grave como lo de ahora por lo energético es otro asunto. Sin duda es una situación delicada, es una situación en la que México está en la antesala de lo que sería un proceso de solución de disputas que nos puede llevar a un panel de solución de controversias si la situación no se aclara o no se soluciona en los setenta y cinco días del proceso de consultas que está plasmado en el T-MEC, y eso nos puede llevar a una situación donde si hay una decisión desfavorable en contra de México, donde se señale que en efecto Estados Unidos tiene razón en los argumentos donde señala que los instrumentos jurídicos que ha aprobado el gobierno en el último año y medio, la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, las reglas de comercio exterior, y todos los aspectos relacionados con gas y petróleo que menciona en su escrito a la Secretaría de Economía, si les da la razón, entonces Estados Unidos tendría luz verde para imponer represalias comerciales multimillonarias en contra de los principales sectores de exportación de México, porque una vez que le dé la razón el panel, México tendría que modificar las medidas que han sido consideradas violatorias, y si no lo hace, Estados Unidos podría decidir en qué sectores retirarnos la preferencia arancelaria, es decir, subirnos los aranceles, pues en agrícola, automotriz, acero, electrodomésticos, etcétera, y eso es obviamente un riesgo muy alto. Eso afectaría gravemente la economía, toda vez que le pegaría directo a nuestras exportaciones, es un asunto delicado, hemos visto que ha habido una respuesta mexicana todavía, digamos, ambigua, el presidente defendiendo ideológicamente la soberanía nacional para definir el el tema de las leyes en el país, en materia la que quieras, incluida la energética, etcétera, pero entiendo que aquí hay unas demandas, porque al no cumplirse estrictamente el tema de competencia, creo que no se está peleando si México es o no dueño de su petróleo, creo que ese no es el pleito, porque eso no está en el tratado, desde luego, sino lo que se está peleando es que México está cancelando la posibilidad de competencia en materia de generación de energía, y está cancelando, por supuesto, el tema de las energías limpias, y esto afecta a inversiones procedentes del sector privado, tanto nacional como internacional, es ahí donde está el choque. Por supuesto, y el problema ha sido hasta ahora que el único argumento que hemos escuchado del gobierno de México es que el sector energético está excluido del T-MEC, lo cual es falso, es incorrecto, porque a pesar de que hay un capítulo ocho que se añadió con el equipo de transición del presidente López Obrador, el presidente electo López Obrador al cierre de la negociación, este capítulo ocho señala que los recursos de hidrocarburos le pertenecen a la nación, y que México es un país soberano que puede cambiar su constitución, pero esto de ninguna manera significa que el sector esté excluido, lo único que señala es algo que ya está en nuestra constitución, México, Canadá y Estados Unidos, por supuesto, tiene la libertad de cambiar su constitución, sus leyes, sus reglamentaciones internas, pero si al hacerlo violan el tratado, entonces está sujeto a solución de disputas, que es lo que estamos viendo en este momento. Y en el escrito que el gobierno de Estados Unidos le presenta a México, señala de manera puntual los capítulos del tratado donde ve violaciones, en acceso a mercado, en la protección a las inversiones, en las reglas que tienen que seguir las empresas propiedad del Estado, inclusive temas ambientales. Entonces, es una gama muy amplia de temas, de violaciones que está alegando Estados Unidos, y que si no se resuelven en estos pocos meses que hay de consulta, pues será el panel el que tendrá que decidir si tiene la razón. Pero definitivamente el sector energético está incluido en el T-MEC, esa no puede ser la defensa. Ahora, en este momento, pues si México pierde toda esta negociación complejísima, las empresas que se sienten lastimadas, lesionadas económica, financieramente, pueden plantear demandas, demandas que pueden llegar a ser multimillonarias en dólares, en miles de millones de dólares. Ayer hablábamos con Ildefonso Guajardo, mencionábamos la cifra de 30 mil millones de dólares, tal vez juntando todas las demandas, o puede ser incluso más, pero también vendrían este tipo de pleitos que México tendría que pagar. Pero mientras está todo esto, hay el problema de que no quieren entonces, hasta que haya certeza, no quieren los inversionistas entrarle hasta que no haya una definición clara de las cosas. Mira, ese es otro problema muy importante. Además del mecanismo Estado-Estado donde Estados Unidos o Canadá demandan al gobierno de México y puede esto resultar en represalias comerciales, está lo que bien mencionas, que es el mecanismo inversionista Estado, que es la protección que se le brinda a las empresas, donde al haber sido afectadas por un acto de gobierno que haga inviables sus inversiones, como es el caso en las empresas que han invertido en energía renovable en México, en lo individual pueden demandar el Estado mexicano por daños y también, como bien señalas, dado los altos montos de inversión que requiere el sector energético, en lo individual estas empresas pueden estar invirtiendo mil millones de dólares, dos mil millones de dólares, y si piden reparación de daños, pues obviamente esto se acumula y se añade a lo que sean las demandas Estado-Estado. Entonces es una situación difícil, además de la señal que mandas a los mercados internacionales y ya entraste en un panel, si pierdes un panel de esta naturaleza, pues sí aumenta tu riesgo país y la percepción de que México no está listo para cumplir con sus compromisos internacionales y eso a largo plazo obviamente no es bueno para México. Kenneth, a reserva de profundizar, creo que es bastante claro lo que nos planteas como un contexto para entender en su debida dimensión lo que está lo que está sucediendo. Hoy el presidente de la República está reiterando en la conferencia de prensa mañanera que que México se va a defender en caso de que haya sanciones, niega que haya violaciones al acuerdo, dice que aquí definimos nuestra política, en este caso energética, que nos vamos a defender, que no nos vamos a dejar. Esto es como una especie de desafío a Estados Unidos que ahora se se complica con el la entrada ya en vigor o el aviso ya oficial de Canadá de cerrar la pinza con Estados Unidos e irse a buscar este pan, bueno, esta esta tratar de solución, de solucionar este conflicto. Por supuesto, y no podemos olvidar que el T-MEC, con todas estas disposiciones de compromisos en el sector energético que de los que estamos hablando, fue aprobado por el Senado de la República, ya en la administración del presidente López Obrador, con una mayoría morenista, es decir, este no es un no es un tratado de la administración anterior que heredó este gobierno, ellos estuvieron presentes en el cierre de la negociación, en todo momento el equipo de negociación, el equipo de transición del presidente electo sabía que el sector energético estaba incluido en el T-MEC, así se firmó y así se presentó al Senado de la República para su aprobación, entonces no puede haber sorpresas, por ejemplo, cada país es por supuesto soberano y puede modificar su política energética si así decide hacerlo, pero hay que entender que si echas para atrás los compromisos a los cuales ya te comprometiste en el T-MEC, pues va a haber consecuencias, tú puedes decidir cerrar el sector energético si quieres, pero no puedes evitar que te cierren el mercado de Estados Unidos a través de represalias. Entonces no se trata, no se trata de un tema de soberanía, se trata de un tema de incumplimiento de acuerdo, de acuerdos comerciales. Por supuesto, y el régimen legal al que nos comprometimos es la reforma energética del dos mil trece que le brindó una serie de apertura al sector privado para entrar a la generación de electricidad, operación de gasolineras, importación de petrolíferos, etcétera, que eso se enmarcó no sólo en el T-MEC, sino en el acuerdo transpacífico y nuestro acuerdo con la Unión Europea. A eso nos comprometimos. Podemos seguir abriendo el sector unilateralmente si así decidimos hacerlo. Lo que no podemos hacer es darles menos que ese acceso mínimo al que nos comprometimos, porque de lo contrario, imagínate que en cualquier sector de la noche a la mañana Estados Unidos decidiera, por así convenir a mis intereses nacionales, cierro el acceso a todo el mercado agrícola, los productos de México. ¿Qué haríamos? Inmediatamente iniciar un panel contra Estados Unidos. Eso es lo que está sucediendo. ¿Quién arbitrará este diferendo? Es interesante porque una de las mejoras que se hizo en el T-MEC comparado con el Telecán es que ahora el proceso para la selección de panelistas es más expedito. Ya el país demandado ya no puede arrastrar los pies indefinidamente como llegó a suceder en varias ocasiones en el Telecán. Hoy en día ya está una lista de panelistas aprobada, preaprobada, que son diez integrantes de la lista por país, diez de Canadá, diez de México y diez de Estados Unidos. Y entonces son expertos en temas de comercio internacional, por lo general todos abogados. Y entonces cuando se toma la decisión de solicitar un panel, cada país escoge a un árbitro y eso se hace, digamos, de la lista de panelistas. Se selecciona un estadounidense, un mexicano y el presidente del panel que tiene que ser de uno, no puede ser ni de México ni de Estados Unidos, pero salen de esta lista de panelistas. Y la experiencia que hemos visto en el T-MEC ya de las disputas que ha habido de Canadá con Estados Unidos en lácteos o de Canadá con con Estados Unidos en panes, paneles solares, es que se hace el proceso bastante rápido, es decir, en cuestión de un mes o dos ya tienes la conformación del panel y la selección de los panelistas. Pues gracias Kenneth Smith por orientarnos y estaremos en contacto si nos lo permites. Muchísimas gracias, José. Estoy a tus órdenes para seguir comentando este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!